Día 22 de febrero del 2020, la fraternidad de Damián ya asentó sus bases para su gran función de aniversario que se llevará a cabo este 1 de marzo. Sin más por el momento, acompaña a ver sobre lo acontecido en esta función preludio a ese gran evento. La función comenzaba con una lucha de tercias. Power Metal, Comando y Quadrics se veían las caras ante Minotauro, el impostor y el gringo loco. Lucha bastante buena, con momentos relajados y momentos de alto impacto en el que ninguno de los dos mandos dejó nada que decía. Los dos se podían llevar la victoria. Sin embargo, los técnicos se impulsaron entre sus rivales, dando así un muy buen sabor de boca para esta función que apenas comenzaba. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Prasa! ¡Celete! ¡Celete! ¡Machitas! ¡Prasa! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Pas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Chíndalo! 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 ¡Para acá! ¡Chíndalo! 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 ¡Ajá! ¡Chíndalo! ¡Ya! ¡Chíndalo! ¡Chíndalo! ¡Sale Gringo! ¡Sale! ¡El rojo es el que pegó! ¡Incomisionado! ¡Body! 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 ¡Madre, muchas gracias, monólogo! ¡Madre, muchas gracias, chingadas! ¡Hasta la aprovechen! ¡Body! ¡Body! ¡Socés! ¡Echale, échale sin miedo! ¡Echale, échale! 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 ¡I colourina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Cuéntale! ¡Ahí está! ¡No le cuéntale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Otra! 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 ¡Vamos! 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 ¡Está riendo! ¿Qué es usted? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Súcríbete! ¡Otra! ¡Otra! ¿Qué chingas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí lo vellos! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ya! ¡No, vamos! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Baja otro! ¡Baja otro! ¡Méntalo! ¡Méntale! 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 Que formáramos una tercia Espero tu respuesta Ahorita mismo Mira Flama Como tu me lo mencionaste En un video Me propusiste Formar parte de tu tercia Y si Si acepto estar en tu tercia A partir de ahora Aparece una nueva tercia La sexualidad de la lucha libre Viene por todas esas tercias que están aquí En la FDD Y arriba para todos Llegamos a la antesala del juicio final Super Antar y Lobo Extreme Se enfrentarían ante Murciélago Negro Junior Y Perro Salvaje Lucha que tuvo sus momentos tanto fuera como dentro del ring Sin embargo Los que dieron de que hablar fueron Super Antar Y Murciélago Negro Junior Aquellos acérrimos rivales que la próxima función Concluirán su rivalidad con el máscara contra máscara Ambos dieron todo en el ring Se sacaron sangre Dieron silletazos Y mostraron los acérrimos rivales que son Lobo Extreme Y Perro Salvaje no se quedan atrás Ya que también tuvieron sus momentos de brillo Sin embargo Debido a un truco sucio Murciélago Negro Junior Se llevó la victoria en esta ocasión Y antes de retirarse Usó el micrófono para decirle a Super Antar Que esto solo era un preludio Para lo que le esperaba En la función del primero de marzo Sin lugar a dudas Esta rivalidad ha alcanzado sus máximas consecuencias Y su épica conclusión Se verá este primero de marzo ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 миENTVERSITY PASTOR ¡Gracias! 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 ¡Gracias en... No puedo ser! No puedo ser! Después de ese dramático combate, llegábamos a la lucha superestrella, Randy Valderas, Cursor el maldito y Capitán Maravilla se veían las caras ante Lobo Sif, Mandíbula Junior y Sexy Flama, lucha que en un principio fue dominada por los rudos, tanto así que al pobre de Sexy Flama le sacaron sangre en la frente múltiples veces, sin embargo, él y sus compañeros técnicos hicieron todo lo posible para sobreponerse a sus incontricantes, la lucha tuvo de todo un poco, técnica, rudeza y técnicas aéreas, cualquiera de los bandos podía ganar, sin embargo, para la tercera caída, Randy Valderas aplicó un foul a Sexy Flama, haciendo que Sexy Flama hiciera lo propio, haciendo que el referee, al ver que los dos estaban fauleados, decidiera darle la victoria al bando de los técnicos. ¡Déjalo! 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 ¡Déjalo ¡No, el bolito no puede! 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 ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero! 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 ¡Pero ¡Dame los campejos! ¡Y arriba los rudos! ¡Mamá! ¡Dame el nivel, échale! ¡Ahí va! ¡Dame los rudos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Dame la película! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tengo más para ti. 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 Y al Capitán Maravilla Jr. quienes continuaron su ataque para que posteriormente Arlés soniera a ellos. Para que aprendan que aquí los únicos estrellas somos los destructores. ¿Te quedó claro? Tengo más para ti. Tengo más para ti. Tengo más para ti. Ahí nos estamos viendo comunidad.